¿Por qué no ir al Rock Campeonato? Dame una razón por la cual no ir, o sea, ¿por qué no? Bueno, estamos con Marcos Linares, Subdirector de Mercadotecnia de Telcel. Marcos, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias, bienvenido a Render. Pregunta, ¿qué es el Rock Campeonato Telcel? Bueno, el Rock Campeonato Telcel es el gran concurso que tenemos, que es el más grande de América Latina, para descubrir bandas de rock. Este año festeja su cuarta edición y es la gira de los ganadores del año pasado y tenemos sorpresas bien padres. ¿Qué bandas van a tocar en el Rock Campeonato este año? Mira, este año tenemos primero que nada a la banda ganadora, que se llama Teletransportador, ellos ganaron el año pasado, indiscutiblemente son las mejores bandas, pero Telcel en una decisión, digamos que nueva y una sorpresa, decidió grabar dos bandas más que salieron del concurso, ¿no? Que son Corazón Attack y La Carlota, que también tienen una propuesta padrísima. Va nuestro ganador teletransportador, pero además este año compartimos de nuevo escenario con Kinky, que por segundo año se une a Rock Campeonato y traemos el regreso de la maldita vecindad a los escenarios. Entonces nos van a acompañar el 10 de septiembre, tenemos la fiesta de lanzamiento para medios y estarán en vivo tocando todas las bandas que les acabo de decir. Y aparte, bueno, les queremos regalar a ustedes 10 boletos dobles, 10 invitaciones dobles para que vayan a la fiesta de lanzamiento el 10 de septiembre en la carpa neumática del hipódromo. Y, ¿qué te parece si la mecánica es que los que nos escriban el mensaje que realmente quieren ir, los que vean los días que tienen más ganas de ir son los que se van? Oye, Marcos, pero este año como que cambiaron un poco la modalidad, ¿no? O sea, aparte va a haber más fechas que en el DF. Ah, bueno, claro, tenemos la fecha de lanzamiento el 10 de septiembre, pero tres semanas después empezamos esta gira por nueve ciudades en las que vamos a Monterrey, a Guadalajara, a Hermosillo, a Puebla, etc., ¿no? A Tijuana, visitamos nueve ciudades por todo el país y lo que podemos hacer es que también podemos invitar a gente de todo el país, que también es padrísimo los eventos que hacemos en el interior de la República. Entonces podemos regalar algunos boletos, lo único que pediría es que los invito a que entren a rocampeonatotelcel.com, revisen las fechas y con ustedes también podemos a través de Matuk regalar boletos para las giras, están invitadísimos y ustedes también están invitados a toda la gira, ¿eh? Me parece muy bien, entonces nada más así como rápido, 10 de septiembre, Carpa Neumática, Carpa Neumática del Hipódromo, tocan Teletransportador, Kinky, La Maldita Vecindad, y además las dos bandas que firmamos, ¿no? Que son Corazón Attack y La Carlota. Perfecto, entonces ya saben, dejen sus comentarios en matuk.com, los días que veamos que están con más ganas de ir, nos vemos en el rocampeonato el 10 de septiembre, Marcos, muchísimas gracias. Muchas gracias y nos vemos por allá el 10 de septiembre. A rockear, ¿eh? Ya que ya dijiste. A rockear, allá, un abrazo a todos. El 10 de septiembre pues ahora vamos a estar. Ahí vamos a estar. Cubriendo. Tú, cubriendo. Bueno, la verdad yo voy a estar rockeando, no sé tú, ya lo dije tres millones de veces. Bueno, yo voy a brincar con... ¿A dónde van los muertos? ¿A dónde van? A ver, a ver, a ver.